A continuación vamos a revisar otra revista digital más, una revista universitaria, y en este caso vamos a revisar la revista relacionada con historia de la Universidad Adolfo Ibañas. Así que nos vamos aquí a la página de la Universidad Adolfo Ibañas, y en esta página acá podemos ver que tenemos todo el menú de la Adolfo Ibañas, y en este menú tenemos que irnos aquí a la Facultad de Artes Liberales. Bueno, avancemos rápidamente porque el internet no es muy rápido de mi casa, y por lo tanto acá vemos que llegamos a la Facultad de Artes Liberales, y en la Facultad de Artes Liberales, vamos a ver que hay varias informaciones, y entre medio de estas tenemos que irnos aquí a la parte, creo que, Publicaciones, Académicos e Investigación, parte de Publicaciones. Y una vez que lleguemos a Publicaciones, vamos a ver esta página de acá, y vamos a ver claramente donde tienen aquí, Libros, y acá donde dice Revistas Académicas. En este caso podemos ver que tenemos las dos opciones, y a nosotros nos interesan las revistas académicas, y cuando las seleccionemos, vamos a pasar a esta página, y tenemos aquí todas estas revistas académicas, como pueden notarse. Aquí tenemos Intus Liger Historia, que es la revista que parece que nos interesa, tenemos síntesis, revistas de filosofía, textos híbridos, revistas de estudios, de crónica, periodismo narrativo, y acá, Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, revista de arte precolombino, arqueología y antropología. Eso no nos interesa en este momento, porque nos vamos a la revista principal de Historia. Después, en otra ocasión, podemos revisar el Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Entonces, seleccionamos esta revista, Intus Liger Historia, o Liger Historia, y acá nos llegamos con la página que está un poquito más básica que la anterior, un poco más básica. Y acá tenemos el logo de la Universidad Adolfo Ibañez, y tenemos el ICDBN, bien marcadito acá. Tenemos acá Intus Liger, bien, ahí está linkeado, tiene un link ahí. Y tenemos acá toda esta información. Entonces, acá tenemos el número actual, me parece, pero antes de eso vamos acerca de la revista, a ver qué dice sobre la revista, porque la vez anterior, en la otra revista, no vimos mayor información, la de Repensar, de la Universidad Diego Portales. Pero aquí tenemos acerca de la revista. Intus Liger es una revista académica internacional, arbitrada, que publica investigaciones originales en el ámbito de la historia universal de América y de Chile. Acá dice que los trabajos serán sometidos a arbitraje de pares evaluados anónimos internacionales externos a la publicación, ajustándose al sistema de doble ciego. Ya, muy bien. Aquí dice, la revista se edita semestralmente en versión electrónica. La versión electrónica es de acceso abierto. Eso quiere decir que la otra versión física... No, no, dice que solamente en versión electrónica. Su gestión editorial está al cuidado del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales. Artes Liberales está... O sea, Historia está en Artes Liberales en esta universidad. De la Universidad Adolfo Ibañez. Y acá tenemos toda la información, editor, editor asociado, comité científico, la política, etc. Me interesa ver a mí dos cosas. El editor y cada cuánto salen. Entonces, primero vamos al editor. ¿Quiénes son los editores de esto? Doctor Diego Melo, Universidad Adolfo Ibañez. ¿Quiénes son los editores de Diego Melo? A ver. No, no hay mayor información de él. Bueno, vamos para atrás. Vamos para atrás. Y acá dice, frecuencia de publicación. Vamos acá y vemos que dice que... Mmm... Ah, ya, esto es por parte de la sección... De la página está seccionada, eso es. Frecuencia de publicación, ¿dónde está acá? Acá está. Y tu leyere es una revista académica de carácter semestral, cuyas ediciones son publicadas el 31 de agosto y el 31 de diciembre. Por lo tanto, lo que estamos leyendo entonces va a ser la del 31 de agosto. Y los artículos se pueden enviar durante todo el año. Bueno, vámonos al inicio y veamos la revista. Esta es la número 1 del 2022. Supongo que la número 2 va a ser la del 31 de diciembre. Pero no sé si va a caer para el 2022 o 2023. En ese caso sería el número 1 de la 2023. Tenemos. Ah, ya, aquí. Cada artículo tiene su PDF propio. Hay una versión como que incluya toda la revista. No lo sé. A ver, y los números anteriores también van así. A ver, 2021. Ah, ya entendía. Creo que no. Ya, 2022. Dosier. Vamos acá. Entonces. A ver, y si seleccioné una de las que está acá. 2022. Volumen 15. 2022. Ah, lo mismo. Ya. Cada artículo tiene su PDF. No es un PDF que incluya a todos. Bueno, veamos entonces. Entonces, tenemos acá. Tabla de contenidos. Y acá tenemos la tabla de contenidos. Vamos viendo uno por uno cada artículo. Vamos con el primero. Que sería aquí. Podéis descargar. Se puede descargar el PDF, pero también se puede ver en línea. Muy bien. Entonces tenemos. Y acá está el maximizar para abrir toda la ventana. Presentación del dosier. Patrimonio musical en vínculo con la historia. Experiencias desde Chile y Cuba. Dice aquí que está hecho por Laura Farenkroch. Farenkroch. La Universidad Adolfo Ibaña es de Chile. Se debe ser un apellido. Mapuche. Ahí está el correo. De las dos. Y acá tenemos a Fernanda Vera de la Universidad de Chile. Un trabajo colaborativo. Ya. Entonces tenemos acá. ¿De qué se retira esto? Patrimonio municipal en vínculo con la historia. No veo el resumen. Para saber de qué trata. Uy. Verde. No veo mayor información de ahí. Bueno, bueno, bueno. Me faltó el resumen. Entonces. Vámonos con. Esa fue la presentación del dosier. Y aquí vámonos con. Supongo que el primer artículo. Itinerarios de la gestión. Vamos a abrirlo mejor. Vamos aquí. Ya. Itinerarios de la gestión del patrimonio histórico documental de la música en Cuba. Por Pablo Alejandro Suárez Marrero. Marrero. De la Universidad de Guanajato. México. Ah, y acá está el resumen. Ya. Entonces el otro era una presentación. Obviamente eso decía. En Cuba la mayoría de los estudios sobre el patrimonio musical abordan las expresiones musicales dancísticas que forman parte del patrimonio inmaterial del país. Pero igual importancia deben poseer los documentos relativos a la práctica musical en la nación. De los cuales se carece en términos operativos y legislación que aseguren su gestión. Ello limita las acciones de rescate de las que deben ser objeto primo, siendo pertinente recorrer los itinerarios de gestión seguidos por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas. El Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, así como el Museo Nacional de la Música. Desde las importantes instituciones cubanas abocadas al rescate del patrimonio histórico documental de la música de la nación. De esta forma se busca asegurar su salvaguarda en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Vamos con el siguiente artículo. Ya, ahí se está cargando. Dice, análisis y proyecciones en torno al proceso y resultado del catálogo de obra editada de Enrique Soro. Primera parte. Esto está escrito por Fabián Tobar, musicólogo independiente de Chile. Un psicólogo. Este artículo aborda la creación del catálogo de la obra editada de Enrique Soro. Elaborado por la Fundación Enrique Soro. En el marco del proyecto financiado por los Fondos de Cultura del Gobierno de Chile. Comienza con un contexto biográfico sobre el compositor y una descripción de la fundación y su archivo. Luego presenta un estado del arte respecto a los otros catálogos de obra y posteriormente el contenido y metodología de trabajo de este catálogo. Se profundiza a continuación en posibles hipótesis y reflexiones acerca de la serie de correcciones manuscritas, marcas de uso y de venta que están en los documentos del archivo de la fundación. En base a esto último, se plantea que este trabajo es una puerta abierta, una puerta de entrada para futuras investigaciones que apunten a proporcionar más detalles sobre la vida y obra de Enrique Soro. Así que, así como otros de otros compositores de su generación. Así que Enrique Soro. Vamos con el tercer artículo. Bueno, acá está el tercer artículo. Los órganos Fosters y Andrius en Chile. Identificación de un corpus patrimonial clave y perspectiva sobre su relevancia social y cultural. Esto está escrito por José Manuel Izquierdo Koenig. Entonces, este es un resumen. Dentro de las preocupaciones por el patrimonio musical de tipo material o monumental, el tamaño importa. Los órganos de tubo habitualmente encontrados en iglesias han sido considerados por largo tiempo como objetos musicales individuales que por dicha individualización pueden ser considerados patrimonios. En Chile, de hecho, se conservan más de 100 órganos históricos y un número importante de estos hoy está registrado como monumento nacional. Lo que refleja que, por su tamaño y costo, pueden ser fácilmente identificatorios como muebles con calidad de inmueble. Sin embargo, en Chile no se ha hecho una discusión profunda al respecto de dichas consideraciones. ¿Qué es lo que define un órgano como objeto patrimonial? ¿Su tamaño? ¿Su valor? ¿Su precio? ¿Su antigüedad? ¿Su fabricante? ¿Su estado de conservación? Este artículo plantea una discusión de este problema. En Chile, ofreciendo una alternativa metodológica por la cual se considera holísticamente un universo de instrumentos con patrimonio en base a una diversidad de razones históricas. Mi estudio de caso. Mi estudio de caso. Recuerdo que hay una regla que decía que no se podía hablar en primera persona. Pero bueno, es su artículo. Mi estudio de caso es la identificación de un corpus de órganos patrimoniales en Chile. Además, fabricados por la firma Forster and Andrews en Inglaterra hacia 1900. Dato que la mayoría se conservan en Valparaíso y que fueron principalmente construidos para comunidades anclófonas y protestantes. Se realiza una comprensión compleja de su carácter colectivo. Uy, suena raro. Comprensión compleja de su carácter colectivo. Como cacofónico. Como patrimonio en base, de nuevo en base, con base. A su materialidad, pero también uso y conservación. A su materialidad. Y también... Bueno. Para esto se utilizan como una fuente importante hasta ahora no conocida los documentos de la propia firma Forster and Andrews. Lo que permite dar un sustento historiográfico a la propuesta patrimonial. E identificarles como un grupo complejo de objetos con características de patrimonio musical. Extenso el resumen. Vamos con el siguiente artículo. Luego dice acá este artículo. Ensamples de música china como patrimonio musical y sonoro en Santiago, Chile. A inicios del siglo XX. Esto está escrito por Tamara Bullichich. O Spont. De la Católica. Universidad Católica. Ponte de Subicción, Universidad Católica. Y María Montt Strabucci. O Strabucci. Bueno. Pontificio Universidad Católica de Chile. Ya, bueno, las dos son de la PUC. Montt. La música china... Bueno, ahí está el resumen. Vamos a ver de qué trata el resumen. La música china ha estado presente en Chile desde al menos mediados del siglo XX. Tanto de su imaginario como de su práctica. El trabajo busca una aproximación a la conformación de ensambles de música china en la ciudad de Santiago. Pensándolos como parte de un patrimonio local que representa formas propias de representar una idea de, entre comillas, lo chino. O chineseness. Este artículo introduce a los ensambles de música china en Santiago para luego realizar un análisis a partir de entrevistas, su interpretación, puesta en escena y representación en redes sociales. Se pone aquí que lo chino se ejecuta desde parámetros sonoros, discursivos y visualestéticos, construyendo sobre elementos chinos tradicionales, en diálogo con los intereses personales y musicales de intérpretes y las expectativas de audiencias locales. Este artículo fue recibido el 21 de diciembre y fue aceptado dos semanas después casi. Acá están los mails. Y eso no había visto acá, el cuerpo del artículo. El cuerpo del artículo. Eso me faltó. A ver, vamos a verlo desde ahora. Y aquí tenemos la introducción. Introducción. Y acá tenemos el cuerpo del artículo. Mucha bibliografía. Bastante. Ensamble de música china en Santiago. En Chile, perdón. Y tenemos, a ver. Performance de China. Lo sonoro, discursivo y visualestético de la presentación e interpretación musical. Conclusiones. Y ahí va toda la bibliografía. Tres páginas de bibliografía. Bueno, vamos al siguiente. A ver. Luego vamos a los artículos de investigación. Y avanzamos aquí el artículo de investigación que dice Alberto Metol. Metol, no sé. Ferré. Y la otra modernidad. Está escrito por Barbara Díaz, el Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Y Sebastián Hernández Méndez, Universidad de los Andes, también. Entonces, bueno, veamos el resumen. Dice aquí. La modernidad ocupa un lugar central en el pensamiento de Alberto Metol Ferré. ¿Qué papel juega en la historia latinoamericana? ¿Una o más modernidades? ¿Qué relación hay entre iglesia católica y modernidad? Son preguntas que están presentes en el itinerario intelectual de este pensador latinoamericano del siglo XX. Para encontrar respuestas, incursionó en diversos autores. Reflexionó sobre la historia universal y de América Latina. En esa búsqueda, un referente fundamental fue el filósofo italiano Auguste de Nozze. De Nozze, no sé. No sé. Algunas de cuyas ideas le sirvieron para perfeccionar sus intuiciones. En este artículo, luego de la introducción al concepto de modernidad, yo imagino que esa introducción tiene que ser reducida, revisaremos escritos de Metol Ferré de las décadas del 60 y el 70, en los que se vislumbran sus principales tesis en torno a la modernidad y su vinculación con la iglesia católica y la historia latinoamericana. Por último, nos detendremos en su lectura de la obra del Nozze y cerraremos con algunas conclusiones que den cuenta de su inquietud por justificar la existencia de una modernidad católica. Bueno, acá tenemos el artículo. Introducción. Algunas consideraciones previas en torno al concepto de modernidad católica. Y así vamos avanzando. Este volumen 16 de... Váginas. Metol Ferré y su reflexión sobre la modernidad. Y continuamos con el artículo. Uy, extenso esa parte, esa sección. Relación Metol-Denose. Y conclusiones. Y luego de eso viene la fuente y la bibliografía para hacer este artículo. Y acá está el perfil de cada una de las autoras. Ella doctora... Bárbara Díaz, doctora en filosofía de letras. Y la... Y Sebastián Hernández, dice acá... Doctorado Nacional. Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza. Y está doctorando en Historia. Universidad de los Andes y la Universidad de Zaragoza. Bueno. El siguiente artículo. Más científicos, más ciencia. Caracterización histórico-cuantitativa de la comunidad científica en Chile. 1960-1990. Y acá tenemos tres autores. Tenemos Margarita Goldflam. De la Católica. María Soledad Zarate. De la Universidad de Alberto Hurtado. Y Daniel Sierra. De la Universidad de Santiago de Chile. ¿Hemos visto algún autor de la Universidad de Andrés Adolfo Ibañez? Parece que sí. Pero no sé si... Puede que se me haya pasado. Bueno. Veamos qué es esto. El artículo identifica y caracteriza a la comunidad científica chilena entre 1960 y 1990. Principalmente proveniendo de las ciencias naturales, matemáticas y exactas. Mediante la recopilación y análisis de las estadísticas elaboradas en la época. Se escriben aspectos como el volumen y el género de los científicos. Las disciplinas que contaban con mayor desarrollo. Así como las universidades y ubicación geográfica donde se concentraba la investigación científica. El periodo coincide con la institucionalización de políticas científicas por medio de la fundación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Con el CID. Y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Fonde CID. Bueno. Entonces acá tenemos la introducción. Dado que tenía muy mal Wi-Fi. Tuve que descargar el PDF. Y acá tenemos. Entonces que estábamos viendo acá. Introducción. Vemos acá. Bueno, bueno. Información. Antecedentes de la comunidad científica universitaria en Chile. ¿Cuántos científicos hay en Chile? Acá está la información importante ahí. Tabla de representación numérica de algunos, de algunos científicos en Chile. Hay muchos químicos, físicos y farmacéuticos. 6.000. Especialista en ciencias matemáticas. 9.000. En 1982. Ah, ya. Distribución numérica de científicos según sexo. Relevancia de la biología. Universidades y distribución geográfica de la ciencia en Chile. Mira acá. Mira, la Católica. A ver, ¿y algún año más cercano? Ya. Conclusiones. Bibliografía. Yo fui un hombre aquí. Ah, Rolando Choaqui. Será pariente de... Choaqui. De una escritura de ciencia ficción chilena. Luz Choaqui creo que se llama. Bueno. Y allí tenemos harta información y harta bibliografía. Vamos con el siguiente. El siguiente es... No, no. Es como lo pronuncio. Nationalism. No sé. Orientalism. And not in utterness. Consecuencias de inmigración en Venezuela. At the end of the 19th century from memories. Memories. Memoirs. Of course hands. Entonces, ¿qué quiso decir con todo eso? Podemos decirlo en inglés, por favor. Dice... César Castilla. Miembro de la CLACSO Research Group in the Middle East and North Africa. Entonces tenemos. El fenómeno de la inmigración es un tema que suele generar polémica sin importar la época en la que se origine. Algunos países como Venezuela fueron visionarios y promovieron la llegada de manos de obra extranjera para potenciar la economía post-independentista. No obstante, esto fue despertando un sentimiento nacionalista a los venezolanos y modificando su percepción sobre los extranjeros. Memorias de mano del lobo, escrita por Domingo B. Castillo, es un claro ejemplo de esta situación donde no solamente el nacionalismo, sino también el orientalismo y la otredad se reflejan en la narrativa de este autor venezolano. El objetivo general del presente artículo académico es identificar las consecuencias de la inmigración a través de memoria de mano del lobo en la Venezuela a fines del siglo XIX. Entonces tenemos la introducción y esto está escrito en inglés. Ah, inmigración en Venezuela en el inicio del periodo republicano. Todo en inglés nuevamente. Bueno, ellos decían que se recibían textos en inglés. Consecuencias de la inmigración en Venezuela al final del siglo XIX. Primero, nacionalismo. Orientalismo y la otredad. Los turcos. Y los turcos. Beduinos y cosacos. Conclusiones. Y acá está la conclusión del... No sé qué podríamos decir de eso. Bueno, la inmigración es un asunto que crea convergencia y divergencia dependiendo del contexto, como sea. La inmigración también. Y, bueno. Vámonos avanzando. Bibliografía. Hasta ahí tenemos toda esa bibliografía nomás. Ah, sé porque es un libro. La hizo a partir de un libro. Ahí se cargó rápido. El siguiente artículo es las prácticas universitarias en el convento de Santo Domingo de Santiago de Chile. Con el propósito de analizar las prácticas culturales de los catedráticos del convento Santo Domingo en Santiago de Chile, durante los siglos XVII y XVIII, este artículo examina las cátedras universitarias en el claustro dominico y los libros que fueron utilizados para estudiar filosofía y teología en este espacio. Este artículo está escrito por Miguel Leicaros Álvarez, de la Universidad Bernardo Orgínez, de la UBO. Pero no veo, hasta el momento creo no haber visto a un autor de la Universidad Andrés Adolfo Ibañez. Entonces, vemos aquí introducción, nuevamente aquí el cuerpo del texto, cátedras universitarias en el convento, lectores en Santiago de Nueva Extremadura, la librería universitaria, reflexión final. Y acá tenemos la reflexión final. Ah, algunas tres imágenes. Qué buena. Qué buena. Maravilloso. Bibliografía. Y acá tenemos la bibliografía. Interesante este artículo. Dice acá. El papado y la monarquía hispánica, bajo los reyes católicos. El papado y la monarquía hispánica, bajo los reyes católicos. Ámbitos de análisis y desarrollos historiográficos. Esto está escrito por Álvaro Fernández de Córdoba, de la Universidad de Navarra, España. Y dice aquí que la relación del papado y la monarquía hispánica constituye un fecundo campo de investigación sobre el desarrollo de ambos poderes en los orígenes de la Europa moderna. Más allá de la dialéctica iglesia-estado, las nuevas corrientes historiográficas están explorando las formas de asociación y entrelacionamiento de dos instituciones que se necesitaban en el gobierno espiritual de los reinos y experimentaron fenómenos de cooperación, conflicto o transferencia mimética durante el reinado de los reyes católicos. El presente artículo describe los campos de análisis abordados en los últimos años, centrándose en las transformaciones diplomáticas, la reforma de las estructuras eclesiales y la redefinición de las fronteras de la cristianidad. Interesante. Vemos aquí el cuerpo del artículo, marco teológico y contexto histórico. Seguimos viendo acá que tenemos una diplomacia bajo el signo de la continuidad. Gobernar la iglesia obispo rentas y espacios jurisdiccionales. La política de la universitas cristiana. Y la bibliografía. Pero faltó como la conclusión. Todos hicieron conclusión, pero parece que este artículo no hizo conclusión. No, no hizo conclusión. Bueno, y la bibliografía viene ahí. Oh, cuatro páginas de bibliografía. Cinco páginas de bibliografía. Seis. Siete. Ocho. Ocho páginas de bibliografía. Pero un artículo de 26 páginas. Y vamos con el último artículo. El último artículo. De Social and Cultural Construction of Medicine in New Spain. El Hospital of San Josef. De Los Naturales. Y México City. Sí, ¿por qué no entonces nos respetó el hospital de San José? Bueno, decimos. Dice acá que este artículo es de Gerardo Martínez Hernández. De la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a leer el resumen en español. ¿Por qué no? La construcción social y cultural de la medicina en la Nueva España. El Hospital de San José de los Naturales en la Ciudad de México, siglo XVI. El Hospital Real de San José. Se llama el hospital de San José. Y acá dice el hospital real de San Josef. Pero no debería ser San Jose. Bueno. El hospital real de San Josef. San Josef. San Josef. ¿No sería Saint Josef? Bueno, no sé tanto inglés. ¿No sería Saint Josef? Bueno. El Hospital Real de San Josef. De Los Naturales de Ciudad de México. Fue fundado a inicio. A mediados del siglo XVI. Para brindar atención médica y espiritual a los indios. Su apertura significó la creación de un espacio institucional. En el que se relacionaron los sistemas médicos europeos y mesoamericanos. En este artículo se estudian las condiciones políticas y sociales. Que configuraron este recinto. Y se destaca el diálogo intercultural. Que se entabló en su interior. El cual significó la aportación fundamental. De la construcción de un modelo médico. Propiamente nuevo hispano. Y acá tenemos el artículo. La introducción. Esto está en inglés. Todo en inglés. Ya. Vamos a ver la introducción. Una sociedad dividida. Luego seguimos con. El Hospital Real de San Jose. De Los Naturales. A ver. Aquí está el Royal. Royal Hospital. Ha sido fundado en la ciudad. En esta ciudad bajo el nombre de. St. Joseph. St. Joseph. Acá ocupaba St. Joseph. Y al principio ocupaba. St. Joseph. St. Joseph. No sé. Debería se equivocó. Este es administrado bajo las órdenes del Virrey. Por un honorable y distinguido ciudadano. Quien está encargado de visitar. Y asegurar. Y asegurar que. A su majestad. Bueno. Entonces. Sigamos avanzando. Medical. Perdón. Práctica médica. Y bueno. Fusión. Y la fusión de las tradiciones médicas. En el Hospital Real de San Jose. Supongo que va a hablar de las tradiciones de los indios. Con la médica española del siglo XVI. Conclusiones. Y luego de eso. Las conclusiones. Bibliografía primaria. Fuentes primarias. Y fuentes secundarias. Aquí es la división entre tipos de fuentes. Muy bien. Cuatro páginas. De bibliografía. Vuelvamos. Y eso es la revista. Aquí está la revista Intus Legere. O Legere. ¿Qué significará Intus Legere? Alguien. Aquí no dice. Qué dicen. Qué significa. Ni por qué le pusieron. Veamos en acerca de la revista. Dice acerca de la revista internacional arbitral. Ya, ya, ya. Ya. Pero qué significa Intus Legere. No lo sé. Podría estar acá. No lo sé. Qué significa. Pero bueno. Entonces. Esta fue la revista Intus Legere. Propia. Propia. Del 2022. Y acá. La revisamos completa. Vemos que partió con una vinculación con la música en su primera parte. Y la segunda parte ya tuvo una variedad mayor de artículos más diversos. Finalizando acá generalmente con el siglo XVI, siglo XVII. Pero tengo la duda todavía. ¿Habrá habido algún autor que haya sido que sea de la Adolfo Ibaña? Aparte de los presentadores. Porque acá está Laura Farenkrock de la Universidad Adolfo Ibaña. Bien. Pero. A ver. ¿Y Pablo Suárez? ¿De qué era? De la Universidad de Guanajato. El Fabián Tobar. Músico independiente. Músico independiente. José Manuel Izquierdo Koenig. De la Católica. Las dos de la Católica. La Tamara y María. Y Sebastián Hernández. Y aquí ya me empecé a preguntar. ¿Dónde están los autores de la Universidad de Adolfo Ibaña? No. No hay. No hay autores de la Adolfo Ibaña acá. En todo este libro. César Castilla creo que era de otro lado. A ver. Sí. De la República Boliviana de Venezuela. César Castilla. Manuel Lecaros de la UBO. Álvaro Fernández creo que era de Navarra. Navarra. Y Gerardo Martínez. De la UNAM. Ya. Pero ¿dónde están los autores de la Universidad Adolfo Ibaña? Solamente representado. ¿Ahora fue? ¿Será? Bueno. Eso es todo. Espero que hayan disfrutado esto. Junto conmigo. Y que se encuentren muy bien. Un día podríamos hacer un especial. Sobre análisis de los logos de la Universidad. Sería divertido. Bueno. Eso es todo. Atentamente. Y que estén muy bien. Adiós.